Nosotros nos vamos en vivo hasta el aeropuerto de Trompillo porque una comisión interinstitucional parte rumbo a cabezas para iniciar la fumigación contra las langostas. Yerco Guevara, ¿quiénes integran este grupo? En este momento ya el presidente Evo Morales, junto al gobernador de Santa Cruz, el presidente de la CAO, Julio Roda, la presidente de la Cámara de Diputados, como también el presidente de la Brigada Parlamentaria, en este helicóptero FAP-04004, están ya por salir a una inspección. Ellos van a llegar hasta el municipio de Cabezas y van a estar presentes donde ha estado y está todavía la plaga de la langosta. Mientras que hay otro helicóptero que es el FAP-784, donde periodistas y camarógrafos de diferentes medios de todo el país están acompañando esta comitiva. A las dos y media se tenía previsto una conferencia de prensa por parte del presidente Evo Morales. Sin embargo, esta se suspendió porque se sostuvo una reunión entre el presidente Evo Morales, el gobernador Rubén Costas, como también el presidente de la CAO, Julio Roda. Ya como ustedes se pueden verificar, ya minutos más y estarían ellos, ya esta comitiva, llegando hasta el municipio de Cabezas. Y también el presidente va a participar de la fumigación que se va a realizar en esas comunidades.